Sí, me escuchan, ¿no? Profesor, buenas noches. Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿ya? A ver. Ya, el día de hoy vamos a desarrollar sobre el tema del movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Tal vez en alguna oportunidad, ¿no? Tal vez han tenido la... Han tenido tal vez alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, tal vez al momento de lanzar una piedra, ¿no? O un balón, ¿no? ¿Cómo es cuando, chicos, cuando lanzamos un balón? Primeramente sube, ¿no? Luego, ¿qué pasa con el balón? ¿Retorna nuevamente o no? ¿No? Nuevamente retorna a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? Entonces, obviamente, ¿no? La pelota se eleva. Luego tiende a bajar. ¿Ya? Entonces, todo, todo, chicos, todo lo que he lanzado o he estirado hacia arriba o hacia abajo, retorna a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, eh... Entonces, chicos, en este caso, mira, ve. Acá tenemos un experimento pequeño, ¿no? A través de la historia, el ser hombre ha estudiado, ¿no? La caída de los cuerpos. He interpretado este movimiento a partir de sus saberes previos. En el siglo, en este siglo, antes de nuestra era, ¿no? Acá el científico Aristóteles pensaba, ¿no? Que los objetos pesados caían con mayor rapidez que otros ligeros. Galileo no demostró que Aristóteles estaba equivocado, pues señalaba que los cuerpos caen con una aceleración constante e independientemente de su peso. En este caso, los objetos mostrados en la imagen, en movimiento, no son afectados por la resistencia del aire. En este caso, chicos, mírame, hay una esferita, ¿no? Tal vez bien pesado, puede ser de metal, ¿no? En este caso, se suelta, ¿no? Tanto la esfera como la pluma, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando en la imagen, chicos? Mira, ¿cómo no? Una esfera pesada y la pluma llegan a la superficie terrestre con la misma velocidad. Mira, caen juntas, ¿no? Pero ese, ¿dónde ocurre, chicos? Eso ocurre en un espacio donde la resistencia del aire no existe, o en otras palabras, no existe la presencia de aire. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba se ha desarrollado en un laboratorio, ¿no? Y está demostrando que la pluma y la esfera están llegando a la superficie terrestre con la misma rapidez. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, chicos. ¿Ustedes qué creen? A ver. ¿Ese experimento será cierto, no, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Se cumplirá? ¿O no se cumplirá, chicos? Claro, se cumple, pues, ¿no? Obviamente, también ha sido demostrado, ¿no? Ese experimento ante la presencia de miles de espectadores, chicos, ¿no? A través de este destacado científico, ¿no? Lo que hizo es tirar, pues, ¿no? Esferas de diferentes pesos, ¿no? Y había demostrado que las esferas pesadas, livianas, ¿no? De diferentes pesos caían al mismo tiempo a la superficie terrestre. Pero siempre y cuando, cuando no existía la presencia de aire. ¿Ya? Obviamente, pues, ¿no? En un laboratorio ya se puede extraer, ¿no? La presencia de aire, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pregunta, jóvenes. En este caso, los aprendizajes, ¿no? Vamos a conocer y entiende bajo qué condiciones se da, ¿no? El movimiento vertical de caída libre. Determina los cambios de altura que experimenta un cuerpo con movimiento vertical de caída libre. ¿No? Los contenidos que vamos a ver. Movimiento vertical de caída libre. Aceleración constante. Ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Problemas que vamos a desarrollar en este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más, chicos? Mira, acá tenemos a una, a un estudiante, tal vez, ¿no? No sé si se puede apreciar. Mira, a ver, ¿qué está haciendo, no? Bueno, podemos decir, ¿no? En este caso, podemos decir que este, que este jovencito o este estudiante, lo que está haciendo es lanzar, ¿no? Una pequeña esfera, ya tal vez desde un edificio, ¿no? Mira, a ver, no está lanzando, chicos, sino que lo deja caer, lo suelta. Ya, lo deja caer, lo suelta, no lo lanza. Ya, entonces, mira, a ver, y, no, me, se preguntarían, ¿no? Pero, ¿cómo sabe usted, no? En este caso, mira, la velocidad es cero. ¿De acuerdo? Si la velocidad es cero, chicos, obviamente, lo que se lanza, ¿no? Si la velocidad es cero, significa que la esfera ha sido soltada, ¿no? Desde una altura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad puede ser que lance, ¿no? La esfera. En este caso, chicos, la velocidad ya no va a ser cero, pues ya va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque lo ha lanzado con una cierta velocidad. ¿De acuerdo? Cuando es soltado, chicos, no te olvides, ¿ah? La velocidad es cero. En los ejercicios, vamos a ver, ¿eh? Cuando me dice, ha soltado una esfera, entonces la velocidad sería cero. En este caso, mira, se suelta, ¿no? Desde cierta altura. Mira, ese es el primer caso. El otro caso sería, el otro caso, el otro caso sería, a ver, el otro caso sería, el otro caso sería cuando el cuerpo es lanzado, ¿no? Ahora vamos a pintar de otro color. Cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo, mira, ese es el segundo caso. Es lanzado, ¿no? Y finalmente, chicos, hay otra posibilidad, ¿no? Que el cuerpo pueda ser lanzado hacia arriba. La flechita me indica, ¿no? Hacia dónde se lanza. Entonces, desde la superficie terrestre se lanza hacia arriba. Entonces, chicos, habría tres posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes soltar desde cierta altura una esfera o puedes lanzar una esfera desde la parte superior o puedes lanzar una esfera desde la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, habría esas tres posibilidades. Muy bien, entonces, caída libre, jóvenes, ¿qué significa? Caída libre significa, ¿no? Es el movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío. Entonces, como vuelvo a recalcar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos... Un ex... A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Ya. En este caso, vemos, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos... Tenemos, por ejemplo, ¿no? La presencia de una hoja, ¿no? Una hoja de una planta. ¿Qué está pasando, chicos? Está siendo lanzado desde una cierta altura, pero con la presencia de aire. Entonces, ¿qué está pasando cuando hay presencia de aire? Obviamente, ¿no? La esfera más pesada llega a la superficie terrestre más antes que la hoja, ¿no? De una planta. Entonces, significa, mira, cuando hay la presencia de aire, obviamente no se cumple, ¿no? Lo que habíamos dicho. La esfera y la pluma no llegan al mismo tiempo a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, chicos, cuando no hay presencia de aire? Es el vacío. Tanto la hoja de la planta y la esfera pesada llegarán a la superficie terrestre, ¿no? Obviamente, juntos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a estudiar sería el segundo caso, ¿no? Solamente en el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, ese nada más lo que vamos a estudiar. El primer caso no lo vamos a estudiar. ¿Ya? Es un poco, ya, pues, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Ya necesitan un cálculo superior, ¿no? Ya, conocer, ¿no? Algunas fórmulas de la matemática superior. Entonces, obviamente, para lo que viene a ser el colegio, obviamente en el vacío nada más. Ya, entonces, en este caso decimos, chicos, movimiento vertical de caída libre. Es el movimiento vertical, ¿no? En la cual consideraremos la resistencia del aire o el cuerpo cae en el vacío. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es la figura 2 nada más, chicos. Ya, cuando no hay presencia de aire. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, chicos, también vemos, ¿no? La aceleración de la gravedad. ¿En qué consiste, no? No sé si ustedes han visto a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Newton, en un tiempo, estuvo sentado debajo de un árbol de manzana, ¿no? Ahí estaba sentado. Y de pronto, chicos, una manzana le había caído, ¿no? Inclusive en la cabeza. Entonces, ¿qué había pensado Newton? A ver, ¿qué había dicho? ¿Y por qué la manzana? Él había dicho, pues, ¿no? ¿Y por qué la manzana no se va tal vez hacia el universo, ¿no? ¿Por qué no se va hacia arriba, no? ¿Por qué tiene que caer, no? Eso pensaba Newton. Entonces, una vez pensado esa parte, chicos, había hecho un estudio, pues, ¿no? ¿Por qué de los cuerpos que subían hacia arriba tenían que caer nuevamente, ¿no? Hacia el piso. Entonces, había empezado a indagar, a investigar, ¿no? Entonces, gracias a esa investigación, chicos, nace la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Nace la aceleración de la gravedad. Obviamente, aceleración de la gravedad, chicos, es una fuerza. Tal vez en estos momentos está sentado, ¿no? Tanto como ustedes o como yo también, ¿no? Obviamente, en la cabecita hay una flechita, ¿no? ¿Qué cosa? Que nos aplasta, ¿no? Que nos aplasta una fuerza. Es como yo te dijera, ¿no? Sobre tu cabeza hay una persona sentada, ¿no? Algo así, con una fuerza así, ¿no? Te va aplastando. ¿Para qué? Para que no te vayas al espacio, pues, ¿no? Si no estaríamos flotando, pues, ¿no? Cuando, o sea, cuando no habría la existencia de la gravedad. ¿Ya? Estaríamos flotando. Entonces, Newton había descubierto, pues, ¿no? El por qué, ¿no? La manzana cae. Entonces, chicos, es gracias a la gravedad, la aceleración de la gravedad. Obviamente que es una fuerza, que actúa, ¿no? Que actúa y se dirige al centro de la Tierra, chicos. ¿Ya? Que actúa y que cae esta flecha al centro de la Tierra. Entonces, es así, chicos, que Newton había descubierto la ley de la gravedad. Y determinando un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero posteriormente, ya, pues, ¿no? Para fines educativos, la gravedad se considera 10 nada más, ¿no? Porque 9,8 es un poquito complicado, ¿no? Para poder dividir, tal vez, para un estudiante de nivel secundario, ¿no? O para un nivel pre, ¿no? Y, bueno, ¿no? Cuando uno va a la universidad, inclusive, 9,81, 16, ¿no? Con eso todavía se trabaja, ¿no? Con cuatro decimales. Muchos decían, pues, ¿no? Por ejemplo, si la gravedad a nivel de mar es 9,8 nada más, ¿cómo puede llegar a 10, no? Su máximo es 9,8, ¿no? Entonces, ya en la universidad, pues, ¿no? Ya exige, ¿no? Aquí uno puede utilizar 9,8 la gravedad. Porque ya, pues, no es un rango universitario y a la mano ya lo tienes la calculadora, ¿no? Para que puedas hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Pero, y otra observación, ¿no? Algunas universidades, por ejemplo, en la capital, por ejemplo, en la uni, por ejemplo, la gravedad que toma es 9,8, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la universidad, en la uni, obviamente, pues, ¿no? El examen está, se puede dar con calculadora, chicos. ¿Ya? Pero en otras, en otros departamentos, he visto que no está prohibido el uso, ¿no? Ya por eso la gravedad ya se toma 10, pues, ¿no? Para que no pueda haber ningún tipo de problema. Chicos, entonces, ¿qué? Acá vemos, ¿no? La velocidad aumenta de 10 en 10 en cada segundo. Cuando el cuerpo baja, chicos. No sé si ustedes han visto, ¿no? Tal vez, eh, alguien, ¿no? Tal vez sueltas una pelota, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Sube de tu azotea, lo sueltas. ¿Qué pasa, chicos? A ver, alguien que te pueda recibir ahí en el primer piso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar a esa esfera, chicos? Con bastante velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad, chicos, cada segundo que pasa, la pelotita aumenta su velocidad cuando el cuerpo baja. Es por eso, ¿no? Alguien que se suicida, ¿no? Tal vez de un edificio, etcétera. Su velocidad al inicio, ¿cómo es? Cuando cae despacito, ¿no? Pero conforme va llegando a la superficie terrestre, su velocidad sigue más, más se eleva, ¿no? Se eleva, chicos. ¿Ya? Se eleva. ¿Por qué? Porque según la teoría, la velocidad aumenta, chicos, de 10 en 10 cuando baja el cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre en el otro caso es lo siguiente. Cuando el cuerpo sube, chicos, la velocidad ya disminuye de 10 en 10 cada segundo que sube la esfera. ¿Ya? Entonces, cada segundo que sube la esfera, la velocidad disminuye de 10 en 10. ¿Ya? Es por ello, ¿no? Cuando uno lanza una piedra, en algún momento ya no va a subir. ¿No? Ya no sube, chicos. Ya no sube. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Su velocidad, obviamente, su velocidad disminuye, pues, ¿no? En algún momento ya se hace cero, ¿no? Entonces, el cuerpo tiende a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, muchos decían, mira, chicos, a veces los que dicen, ¿no? Lanzan misiles acá en la Tierra. No sé si ustedes han escuchado, Japón, Corea del Norte, etc. No tienen misiles intercontinentales, ¿no? Pueden llegar a cualquier parte del mundo, chicos. Pero muchas teorías dicen, ¿no? Más o menos ese misil que vuela, más o menos es a un kilómetro nada más. Profesor, si lanza a más de un kilómetro, chicos, acá ya no hay presencia de gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? La esfera que vas a tirar, obviamente, tendrá infinitamente, irá moviéndose así, ¿no? No habría nunca retornar a la Tierra, chicos. Entonces, hasta cierta parte, nada más hay la presencia de gravedad. Ya no es que, profesor, el universo es grande, pues, ¿no? ¿Dónde será ese infinito? Entonces, obviamente, hasta un kilómetro, dos kilómetros nada más, hay la presencia de aire. Más allá de ello, ya no hay, chicos. Prácticamente sería vacío, ¿no? Entonces, ellos también tienen que tener bastante cuidado, pues, ¿no? Al momento de lanzar, ¿no? Algún misil balístico, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si lanzaríamos un misil que va a girar continuamente, indefinidamente sería peligroso, ¿no? En algún momento puede llegar a fallar y caer a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ese también lo ven ellos, pues, ¿no? Los grandes científicos, ¿no? Que están en diferentes partes del mundo, ¿ya? Entonces, chicos, en este caso también vamos a tener algunas formulitas con respecto o referente a este capítulo. ¿Ya? Vamos a tener, ¿de acuerdo? Vamos a tener estas formulitas para poder resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna pregunta, chicos? Tal vez, no sé, queda claro algo que no está quedando en claro. ¿De acuerdo? A ver qué, chicos, a ver qué dicen, a ver. ¿Qué dicen? A ver. ¿Habrá alguna opinión? ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, mírame, en este caso, jóvenes, para poder ver la parte de la formulita nada más, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial y acá tenemos la velocidad final. Alguien me puede decir, ¿no, profesor, pero por qué le ponen velocidad inicial? ¿Por qué? Porque de este punto, chicos, parte la esferita. ¿No? Desde este punto parte la esferita. Acá me indica, ¿no? Rápidez inicial o velocidad inicial. ¿De acuerdo? Que está en metros por segundo. Entonces, tiene que pasar un tiempo, chicos. Mira, sale de su casa, tal vez, ¿no? Acá está su casita. Ahí está su casita. Sale de su casita velocidad inicial. Ha tenido que pasar un tiempito, ¿no? Tal vez una hora, dos horas, ¿no? Etcétera. O tal vez sería treinta segundos, ¿no? Obviamente, las caídas, pues, ¿no? No vamos a hablar de una hora, dos horas, ¿no? La caída será, exagerando, ¿no? Desde cinco o seis pisos serían segundos nada más, chicos. Dos segundos, un segundo, medio segundo, ¿no? Ya, entonces, el tiempo. Y luego de un tiempo, chicos, va a llegar acá, pues, ¿no? A este punto. La velocidad o la rapidez final que está en metros por segundo. Mírame. Dentro de ello, chicos, ¿qué más observamos? Acá observamos la altura, ¿no? Desde su casa hasta la Tierra, ¿no? O hasta la superficie terrestre, ¿cuántos metros habrá? Yo puedo calcular, ¿no? Será un metro, dos metros, qué sé yo. También se puede calcular la altura. ¿Qué más? El módulo de la aceleración de la gravedad, la letra G, Lo que te decía hace rato, ¿no? se considera el valor de 10. De acuerdo, se considera el valor de 10. Muy bien. Entonces, chicos, acá es sencillo, mira, yo tengo la primera formulita, la segunda, la tercera y la cuarta. De acuerdo, tengo tres formulitas para poder calcular los ejercicios. Muy bien, entonces, verificamos, chicos, mira, ven, acá, ¿qué me dice? Rapidez final, rapidez inicial, ya te dije en esta parte, ¿no? Ya te dije acá todos sus nombres, solamente, ahí está indicado, nada más. Más, menos, chicos, gravedad o aceleración de la gravedad multiplicada por el tiempo. Acá sería altura es igual a velocidad y rapidez inicial por el tiempo más, menos, un medio aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y en este caso, ¿no? Rapidez final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, dos veces la aceleración de la gravedad por la altura. La altura es igual a rapidez inicial, rapidez final por el tiempo sobre dos. En este caso, no sé si se observa, ¿no? Más, menos, en las formulitas más, menos. Chicos, ¿cuándo voy a utilizar el signo más? Cuando, en el ejercicio, la esferita baja. Ya, como en este caso, la esferita está bajando, hay que considerar el signo positivo. Profesor, si en el ejercicio la esferita sube, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar qué cosa? Negativo en las formulitas. ¿Ya? esa parte les voy a hacer recordar, ¿no? Conforme tal vez vayamos resolviendo los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahí están las cuatro formulitas, chicos, para que puedan ser utilizados, ¿no? En la solución de los ejercicios. ¿De acuerdo? A ver, en este caso, acá, mira, ve, chicos, es claro, ejemplo, mira, en este caso, voy a explicar, mira, es un ejemplo, a ver, mira, atento, ¿qué está pasando, chicos, en este caso? La esferita, mira, atento, está subiendo, ¿no? Hace rato te decía, la velocidad, chicos, cada segundo que pasa disminuye de 10 en 10, ¿ya? De 10 en 10. Profesor, acá habrá salir con una cierta velocidad a pasar por el punto B a llegar al punto C que hasta el momento que ya no ha tenido o ya no podía subir, ¿no? O sea, ya no subía la esferita. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la esfera ya no sube? Empieza a retornar a la superficie terrestre. Un ejemplo, ¿no? En este caso, mira, esta esferita, chicos, sale del punto A, la rapidez en el punto A sería 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando sube luego de otro segundo su rapidez en el punto B ya ha disminuido en 10. De 20 menos 10 sería 10. Luego de otro segundo, chicos, la velocidad ha disminuido nuevamente hasta en 10. Sería, ¿no? 10 menos 10, cero, pues, ¿no? Y a la esfera ya no sube, ¿no? Entonces, cuando la velocidad es cero ya no sube la esferita. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Luego de otro segundo empieza a bajar ya, pues, ¿no? Cuando baja, chicos, la velocidad aumenta de 10 en 10. En este caso sería, ¿no? Luego de otro segundo en el punto D la velocidad ya sería, ¿no? Sería, chicos, 10, ¿no? Porque de cero ha aumentado hasta 10. Y luego de otro segundo, estimados estudiantes, en este caso, luego de otro segundo, luego de otro segundo lo que ha pasado es esto, ¿no? Luego de otro segundo su velocidad ha aumentado en 10. 10 más 10 sería 20. ¿De acuerdo? 20, profesor. ¿No? Entonces, quedó claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, ha quedado en claro, ¿ya? Si sube la velocidad, la velocidad, ¿no? cuando sube la velocidad disminuye de 10 en 10 cada segundo ¿qué pasa, chicos? ¿Ya? Acá tuvo 20, luego de un segundo es 10 la velocidad, luego de un segundo la velocidad es cero, jóvenes. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo baja? Luego de un segundo, profesor, de cero aumenta 10, pues, ¿no? Luego de otro segundo de 10 aumenta más 10 sería 20. Mírame. Y eso se cumple en la vida real, ¿no? Eso se cumple, chicos. ¿Ya? Ya eso han demostrado, pues, ¿no? Hace muchos años antes. ¿Ya? ¿Qué más se cumple, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir, a ver? ¿Cuántos segundos demora en subir? A ver, un segundo más un segundo. ¿Cuántos segundos serían? Uno más uno. Dos segundos. Dos segundos. ¿Y en bajar qué creen? A ver, mira, un segundo en bajar más un segundo. ¿Cuánto sería? Uno más uno sería dos segundos también. Mira, otra de las propiedades importantes, chicos. Acá está, En esta parte se observa. Profesor, en subir demoró dos segundos. En bajar también dos segundos. Mira, a ver. Ahí, en esa imagen, está quedando demostrado, chicos. Ya sea una piedra, una pelota, ¿no? Demora en subir cinco segundos. Profesor, en bajar, ¿cuánto demora? También cinco segundos, ¿no? Por teoría, chicos. Por teoría. ¿Qué más? Otra cosita más se observa, mira, a ver. Yo tal vez agarro una regla, jóvenes, mira. En la misma altura, mira, cómo son las rapideces. En la misma altura. ¿Son iguales o no? Claro, ese es lo que está, se observa acá en la mano derecha, mira, velocidad en A es igual a la velocidad en E. Ya, es igualito, jóvenes. También ha sido demostrado. La velocidad en una misma altura es lo mismo. Entonces, yo otro, con mi reglita, puedo trazar, ¿no? Mira, acá. Acá, ¿cómo son las velocidades? En el punto B, ¿cuánto vale? 10. Profesor, en el punto D, ¿cuánto vale? También 10, mira, ve. Entonces, este es lo que está demostrándose acá, ¿no? Velocidad en B es igual a velocidad en D. Mira, ve. Entonces, yo con mi reglita, chicos, fácilmente, puedo decir, ¿no? Yo lo jalo nada más, pues, ¿no? Profesor, en la misma altura, casito, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad? Son iguales. Alguien me puede decir, profe, ¿y acá? También, pues, va a ser igual. Acá, también, chicos, profe, acá, también, jóvenes, va a ser igual. ¿Ya? Si vamos a graficar todita, ¿no? Todita las velocidades, obviamente, nos vamos a pasar, pues, ¿no? Mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ahí hemos graficado nada más en las alturas, ¿no? En tres partes nada más. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, chicos, ahí está la teoría, ¿no? Una parte de la teoría. ¿A qué dicen, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿No quedan claros? ¿Qué dicen? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, chicos? ¿Y, profesor? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿ya? Atento, No es tan difícil, chicos, ¿no? Van a ver ahorita, ¿cómo es, ¿no? Lo que acabamos de aprender, aplicamos ahí. ¿Ya? A ver, lo que acabamos de aprender, chicos, aplicamos. mira, ¿qué me dice, jóvenes? Un cuerpo, voy a agarrar tal vez esto, un cuerpo, ahí está el cuerpo, ¿no? Puede ser una pelotita, una piedra, una esfera, qué sé yo. ¿Ya? Tal vez las esferas del dragón, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, una piel cualquier, una taza puede ser, ¿no? Un florero, profesor, ¿ya? Un cuerpo se suelta. ¿Ya? A ver, ¿qué ha pasado? Un cuerpo se suelta. Al principio, en la teoría, chicos, habíamos dicho, un cuerpo se suelta. La palabra soltarse, chicos, la velocidad inicial es cero, no te olvides. Acá voy a poner, ¿no? Cero. La velocidad inicial es cero. Un cuerpo se suelta. De una gran altura, dice, profesor, tal vez por acá está el edificio. Un rascacielo de 100 pisos. Ahí está, ¿no? De gran altura. No me dice de 5 metros, de 6 metros, nada. Si no me dice de gran altura, se lanza una pelotita. ¿Quedó claro? Determine su rapidez, chicos, luego de qué cosa, 3 segundos. ¿Ya? Determine su rapidez luego de 3 segundos. Entonces empiezo a dibujar, pues jóvenes. Ya mírame. Luego de un segundo, ¿qué va a hacer? Cuando baja la esferita, ¿cómo es su velocidad, chicos? ¿Aumenta o no? Claro, de 10 en 10. Y acá tuvo... Aumenta, profesor, de 10 en 10. Luego de cero más 10, ¿cuánto sería, chicos? 10. Luego de otro segundo, también aumenta, pues no. 10 más 10, 20. Profesor, luego de otro segundo, ¿en cuánto aumenta? 10 más... A ver, 20 más 10, ¿cuánto sería? 30. 30. Ya. Pero ¿quién me dice ahí nomás quédate, ¿no? Profesor, será porque tu hojita ya se te ha acabado, ¿no? ¿Será? ¿Será por eso que me quedé ahí nada más? Cuando la esferita va bajando, ¿no? ¿Crees, chicos? ¿Crees? Hay chicos, ¿qué dicen? A ver, ¿será? ¿Será así? ¿Ah? Mira, a ver, ¿qué me indica, chicos? Acá me está diciendo, luego de 3 segundos, ¿cuál es la velocidad? Ahí, en el ejercicio, me lo indica. Cuenta, pues mira, a ver, un segundo, más un segundo, más un segundo, ¿cuántos segundos hay? A ver, chicos, cuenten, cuenten, ¿cuánto profesor? 3 segundos. 3, ese es lo que me está diciendo el ejercicio, hasta 3 segundos nada más. ¿Ya? No hagas más, me dice, si no puedo continuar, pues no, creo que voy a continuar hasta abajo, ¿no? No, si no me dice, solamente luego de 3 segundos. Entonces, por lo tanto, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué cosa me pide el ejercicio? Determinar su rapidez, luego de haberla lanzado. Ya, ¿cuál sería eso? Acá hay varias rapidez, acá hay cero, acá hay diez, acá hay veinte, treinta, ¿cuál sería? Treinta, profesor. Claro, treinta, pues no, luego de 3 segundos, te está pidiendo. Chicos, si te dijera luego de 2 segundos, ¿cuál sería? Veinte. Veinte, profesor. Muy bien. Si te dijera luego de un segundo, ¿cuál sería su velocidad? Diez. Muy bien. ¿no? Muy bien. ¿Ya? Pues como me dice, luego de 3 segundos, su velocidad sería, chicos, treinta. Treinta. Treinta metros por segundo. Segundo. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿esta cómo sería, chicos? La velocidad, así nada más lo dejamos, ¿ya? Porque no es final todavía, pues no sé si, ¿qué altura tendrá el edificio? Bueno, tal vez es un rascacielo, qué sé yo. Para demorar en bajar. Muy bien. Entonces, chicos, a ver, ¿alguien me puede ser por aquí? A ver. Ya, a ver. Muy bien. ¿Quedó claro, no, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Mira, mira, ahí está resuelto de manera teórica. ¿Alguien me puede decir, profesor, y lo que hablamos de las formulitas también se puede hacer? Claro. Se puede resolver con las formulitas. Acá lo tenemos, ve, chicos. Acá lo tenemos. Un cuerpo se suelta, dice. Mira. Un cuerpo se suelta. Hace ratos hablábamos, ¿no? La palabra soltar. La velocidad inicial es cero. Cero metros por? Por segundo. ¿Quedó claro? Un cuerpo se suelta desde una gran altura. Muy bien. Es el mismo ejercicio, ¿ah? Pero ahora es lo que vamos a resolver por? Con fórmula o con propiedad. ¿Ya? Un cuerpo se suelta de una gran altura. Determine su rapidez luego de tres segundos. Acá está, mira, a ver, chicos. Luego de tres segundos, ¿cuál dice? Va a ser su rapidez. Jóvenes, me piden hallar eso. Ya está, mira, a ver, su rapidez final, pues, ¿no? Salió profesor desde esta altura, la esferita, se suelta, llega en un determinado tiempo su velocidad final, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Con cuánto llegará luego de tres segundos a ese punto? ¿Ya? Un 30, profesor. Ya, muy bien. Pero, ¿cómo vas a resolver en el ejercicio, a ver, con la formulita? Esta es la formulita indicada, chicos. A ver, ¿la velocidad final conozco o no? ¿No? Sí. Acá está, mira, a ver, no hay valor, pues, me está pidiendo, eso es lo que voy a calcular ahorita. ¿Ya? No hay, mira, a ver, este no conozco. Profesor y la ver igual, ¿no? Acá está el igual, acá lo estoy pidiendo. Hola, tú. O si no, este de acá más lo voy a jalar, ¿ya? A ver. ¿Ya? Acá lo voy a jalar. A ver, acá, ¿no? Debajo de esto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, muy bien. Velocidad final, chicos, no conozco. Muy bien, no conozco. No hay, ¿no? Es lo que voy a calcular. Velocidad inicial, a ver. Sí, vale cero, mira, vale cero. Muy bien. Profesor, ¿y cómo sabes que vas a poner más y acá es más menos? Chicos, la pelotita está bajando, ¿no? Ahí está diciendo que la esfera baja. Ni modo, pues, ¿no? Profesor, mi celular suelto y de pronto se va a elevar. No creo, ¿no? Eso es imposible. Si mi celular lo suelto desde una altura, ¿no? Ahorita puedes hacer la prueba, ¿ya? Subes a tu azotea y lo sueltas tu celular. A ver qué va a pasar, ¿no? A ver si es que va a subir o va a bajar. Obviamente, pues, va a bajar, ¿no? Entonces, si el cuerpo baja, chicos, se considera positivo, ¿ya? Se considera positivo. Y acá, ya sabes, ya, pues, ¿no? La gravedad sería 10 y el tiempo sería 3. Ya está, ya se acabó, ¿ve? El cerito bajo, el más también, 10 por 3, ¿cuánto sería, chicos? 30. 30 más 0 sería, ¿cuánto sería? 30 metros por segundo. ¿Ya está? Y ya se terminó el ejercicio, mira, con la formulita, ¿no? Con la ayuda de la hormona. A ver, alguien, tal vez, no ha entendido, quedó claro. ¿Qué dicen, a ver, chicos? ¿Quedó claro? No se entiende. Quedó todo claro, quedó todo claro. Yo se entendí. Ya, muy bien. Mira, a ver, ¿cómo es, no? Mira, utilizando la propiedad, me sale 30. Profesor, utilizando la fórmula también, me sale 30. Entonces, yo ya debo decir, ¿no? ¿Con cuál trabajar, ¿no? ¿Con la formulita o con la parte de la teoría, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay que suponer que ya no te pidan de tres segundos nada más. Profesor, que te pidan de cien segundos. Ahí sí va a ser bravo ya, ¿no? Hacer con la teoría. ¿Por qué? No vas a dibujar cien veces, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo, así hasta cien, ¿no? Es mucho. Te va a faltar hojas. Te vas a pasar todo el día. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo recomendable para eso? Ya utilizar la formulita, ¿no? Esto ya tienen que utilizar, chicos. ¿No? Pero un examen no te dan cien, ¿no? Máximo te darán pues cinco segundos, ocho segundos, ¿no? Como máximo. Cien ya no te dan, chicos. Ya cien no te dan. ¿Ya? Si tú eres tal vez experiencia, ¿no? Inclusive mentalmente nomás ya vas a hacer pues, ¿no? No vas a estar dibujando todas las esferas, ¿no? Ya, sino que acá lo hago para que ustedes puedan entender. ¿De acuerdo? ¿Habrá preguntas, chicos? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar otro ejercicio, a ver. Acá ya, mira, si se nota, ¿no? A ver la preguntita se notará. Muy arriba creo. Se nota, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Mira, acá ya me dice, ¿no? Un cuerpo lanzado hacia arriba. Ya, ahí está, el cuerpo está lanzado. Con una rapidez, chicos, dice, de 50 metros por segundo. Obvio, pues, ¿no? Gracias a que nosotros lanzamos, el cuerpo va a subir, pues. A ver, tú suéltalo, el cuerpo solito, ¿cómo va a subir? No creo, ¿no? Va a ser imposible. ¿Qué me dice? Determine su rapidez. ¿De qué me dice? A ver, determine su rapidez. ¿De haberlo lanzado? ¿Cuántos segundos? Cuatro segundos de haber sido lanzado. Entonces, te decía en la parte teórica, ¿no? Sale con 50, cada segundo que pasa ya disminuye de 10 en 10 cuando el cuerpo sube. ¿Quedó claro? Si acá tuvo 50 como velocidad inicial, luego de otro, un segundo sería 40. Luego de otro segundo sería 30. Luego de otro segundo sería 20. Está disminuyendo, ¿ah? De 10 en 10. Luego de otro segundo sería 10. Y alguien me puede decir, no, profesor, ¿y cómo sabe usted que ahí se quedó? A ver, contamos. Bueno, un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos. Si es lo que te pide, mira, a ver. Luego de cuatro segundos, ¿cuál sería su rapidez, chicos? Ahí está, a ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? 40 metros por segundo. Ya. Así yo te pregunto, luego de dos segundos, ¿cuál sería su rapidez a ver? 20. 20 metros por segundo. Luego de dos segundos, he dicho, dos segundos. 80. 80, luego de dos segundos, ¿dónde está? yo no veo, que hay 80 ahí. 30 metros por segundo, profesor. Claro, acá está, luego de un segundo, dos segundos, sería 30. 30 metros por segundo. Ya, luego de un segundo, ¿cuál sería su rapidez? 40 metros por segundo. Claro, luego de un segundo, sería 40. A ver, luego de uno, dos, tres segundos, ¿cuál sería su rapidez? 20 metros por segundo. Claro, ahí está, ¿ve? Luego de, ahí está, uno, dos, tres, ¿no? Uno, dos, tres segundos, sería 20 metros por segundo. Pero lo que me piden, no me piden de eso, ¿no? Me piden allá, luego de cuatro segundos. Entonces, simplemente digo, ¿no? Luego de cuatro segundos, ahí está, 10 metros por segundo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Arbaos a resolver con la formulita, ¿ya? A ver cómo nos sales. Debe ser lo mismo también, pues, ¿no? Ya debe ser lo mismo también. No tiene por qué cambiar, ¿ya? Porque la teoría también, obviamente, tiene que cumplirse. Acá me dice bien claro, mire, un cuerpo profesor es lanzado hacia arriba, velocidad inicial o rapidez inicial, con 50, ¿no? Sale de su casa con 50, hacia el espacio, hacia la luna, ¿no? A veces es un astronauta, ¿no? ¿Qué me dice? Luego de que haya pasado cuatro segundos, ¿cuál es su rapidez? Me está diciendo. Así me dice el ejercicio. Simplemente la misma formulita que el caso anterior se aplica. La misma, ¿no? No hay diferencia. No hay diferencia. Mira, atento. Atento. A ver, ¿qué está pasando, chicos, acá? Mira, atento. ¿Velocidad final conozco? No. ¿Dónde está? Está acá, signo de interrogación. Igual, ahí está igual. Velocidad inicial conozco. 50. Ahí está. Menos. Será menos, ¿no? ¿Por qué será menos, chicos? La esferita está subiendo, en este caso está subiendo. O simplemente ponerle negativo. Cuando la pelotita sube, es negativo. Menos. Gravedad, chicos, ¿cuánto vale? 10. Siempre para cualquier ejercicio. Tiempo, jóvenes, sería 4. 4 por 10, sería ¿cuánto? 40. 50 menos 40, ¿cuánto sería? 10. 10. Ya está, mira, ya se terminó el ejercicio, ¿no? Totalmente sencillo. ¿Ya quedó claro, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ahí está. Sí, profesor. Está explicado, ¿no? de manera teórica y también de manera, de manera con la propiedad, ¿no? De acuerdo. Pregunta, chicos, ¿habrá, no habrá? No hay, ¿no? ya pasamos a este tercer ejercicio. Prácticamente sería la quinta, ¿no? Pero ahí hemos, después del ejercicio, de dos maneras, ¿ya? Cada ejercicio. A ver, este ejercicio tercero ya lo vamos a resolver solamente con la formulita. Si ustedes buscan y apliquen la parte de la teoría, ¿no? También les va a resultar igual. A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? Un cuerpo lanzado hacia abajo, dice. Mira, ¿ven? Entonces, un cuerpo lanzado hacia abajo, ¿no? velocidad inicial. Con una rapidez ¿de cuánto dice, chicos? 10 metros por segundo. Determine la rapidez luego de 5 segundos. Luego de 5 segundos, chicos, dice, hay que calcular su rapidez. ¿De acuerdo? Entonces, me piden hallar esto. Esto es la, esto es el signo de interrogación. Ahí está. Simplemente, chicos, digo, ¿no? A ver, mira, atento. Acá pongo. Acá pongo. A ver, velocidad final conozco. No, no conozco. El desconocido. Velocidad inicial conozco. Sí, vale, 10, chicos, mira, 10. ¿Qué pongo? Más menos, más pongo. ¿Por qué? Porque la esferita está descendiendo, ¿no? Está bajando, chicos. ¿Ya? Está descendiendo. Pues, ¿qué más digo, jóvenes? En este caso, entonces, sería más. La gravedad siempre vale 10. el tiempo vale 5, ¿no? Acá está, el tiempo vale 5. Ya está. El 10 lo bajo acá. El más también lo bajo. 10 por 5, 50. 50 más 10 sería 60 metros por segundo. Segundo. ¿Quedo claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Bueno, ¿no? Tal vez se había coordinado por la señorita Leslie. no había pedido permiso, ¿no? Por lo motivo por la cual hemos adelantado, ¿no? Pues, no tengo mil disculpas, no tienen la emergencia, ¿ya? Pues, un día, el día domingo, ya nos vamos encontrando, chicos, ¿ya? que tengan una bonita noche, estudiantes. Cuídense, ya será, pues, hasta la siguiente clase, jóvenes. Y aprovecha. Gracias, hasta luego.